Estos días tenemos que hacer un repasito por los polígonos, los más conociendo el lado y conociendo el radio, porque aunque no entran este año en selectividad, nos puede caer una pirámide de base octagonal o un abatimiento y tenemos que saber construir un polígono. Pero imaginaros que no recordáis los métodos, entonces esto sí que no lo podéis olvidar. Cómo construir un polígono conociendo el radio o conociendo el lado. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar el método general. El método general, imagínate que nos dicen dibújame un heptágono, polígono de siete lados, conociendo el radio de la circunferencia en la que está escrito. Entonces dibujamos la circunferencia con el radio que nos dan y lo que hacíamos era pasar por el centro de la circunferencia y trazamos lo que es el diámetro y si nos dicen que tenemos que dibujar un heptágono, lo que tenemos que hacer es dividir este diámetro, AB, en el número de partes, ¿vale? Tantas partes como lados tenga el polígono. Si son siete, pues siete partes iguales. Para dividir un segmento en partes iguales, recordamos que tenemos el teorema de Tales, ¿vale? Que lo que hacíamos era desde A o desde B, trazábamos una recta con el ángulo que os dé la gana, en la medida que queráis, y con el compás llevábamos sobre esa recta siete partes iguales. Una, dos, tres, ¿vale? Cuatro, cinco, seis y siete. En este caso siete, si fuese ocho, ocho, si fuese nueve, nueve. Unimos siete con B. Y ahora, desde el punto dos, desde la partición dos, trazamos una paralela a B siete, ¿vale? Desde dos, paralela a B siete, esta recta y esta recta, serían paralelas. Ahora, con el compás medida AB pinchando en B, trazamos un arco, ¿vale? Esta es la medida del diámetro. Y con la misma medida pinchando en A, cortamos el arco anterior. Vamos a llamarle P a este punto, ¿vale? Aquí tenemos el punto dos. Vamos a llamarle dos prima. Ahora, unimos P con dos prima y donde corte con la circunferencia, vamos a llamarle B. Esta va a ser la solución. Este es el lado L siete, el lado del polígono que estamos buscando, ¿vale? Lo llevaríamos por toda la circunferencia y ya estaría el ejercicio. Vamos a ver cómo sería si nos dan el lado. El método general dándonos el lado. Es que nos dicen que el lado vale cuatro centímetros, ¿sí? Bueno, pues lo que vamos a hacer es dibujar lo mismo que hicimos antes, un poquito más pequeño. Vamos a dibujar, pues, una circunferencia, ¿vale? Que nos ocupa un poquito menos. Le trazamos su diámetro, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues nos dicen que el lado vale cuatro centímetros y que el polígono tiene que ser de siete lados también. Volvemos a hacer lo mismo. A, B. Desde A trazamos una recta, llevamos siete partes iguales, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Donde nos quede la última parte, la unimos con B. En el punto dos, ¿vale? Volvemos a trazar una paralela a B siete, ¿vale? Desde el punto dos, recordamos. Y ahora, pinchando en B y pinchando en A, volvemos a hacerlo de antes con la medida del diámetro. Desde B trazamos un arco y desde A, con la medida del diámetro, trazamos otro arco. Esto va a ser P y esto va a ser dos prima. Unimos P con dos prima. Bueno, aquí me coincide con esto, pero no tiene por qué. Lo importante es que lo paséis por dos prima. No confundirse, que a veces nos unimos con este dos. No, tiene que ser con este dos, con el dos que está en el diámetro, porque es lo que estamos buscando. Y aquí tenemos un lado, un lado que no es de cuatro centímetros. Vamos a llamarle L prima. Lo que vamos a hacer es llevar los cuatro centímetros, ¿sí? Sobre este lado, ¿vale? Y ahora, desde este punto, trazamos una paralela al diámetro. Paralela al diámetro. ¿De acuerdo? Este es el punto O, no perderlo, que es el centro de la circunferencia. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestro lado de cuatro, pero todavía no puedo construirlo, ¿no? Necesito saber cuál es el radio. Entonces, lo que voy a hacer es un movimiento. Voy a mover este lado de cuatro centímetros, lo voy a desplazar, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, desde O, ¿sí? Trazo una línea pasando por este punto. Donde me corte, voy a llamarle S, por ejemplo, trazamos una paralela al lado que hicimos debajo, de cuatro. Esta recta y esta son paralelas, ¿vale? Prolongamos el diámetro de forma que, fijaros, ya tenemos aquí el lado cuatro, L4, L4. Este sería el lado real. Y esto sería la medida del radio, de la circunferencia que va a inscribir, o que va a dar lugar a nuestro polígono. Lo único que tendríamos que hacer es llevar esta medida de cuatro por toda la circunferencia y ya estaría, ¿vale? De hecho esto, ya tendríamos la solución. Bueno, tendríamos que construirlo.